Vámonos pues con algo bonito que nos pidieron y dice Una palomita blanca Fue piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las compres de un guayabo Corroco, corroco Le cantaba el palomito Corroco, corroco Que volviera el sonidito Le cantaba el palomito Corroco, corroco Que volviera el sonidito Música En las compres de un guayabo Muy lejos del palomar Ahí te estaré esperando Aunque del dolor me muera Corroco, corroco Que cantaba el palomito Corroco, corroco Que volviera el sonidito Corroco, corroco E sin saber Corroco, corroco Nunca sentaba el palomito un ll